Vemos a una moto De placa Placa 3651 De A Vemos también a otra unidad vehicular De placa La placa roja Oye checa la placa, que nombre es? La placa No se nota Viene? Viene? Viene la chorro Si, si, esta grande 5 vatos hay acá, que no sigue la moto Estamos entrando a la plaza Estamos entrando a la plaza ya Ya checa la placa, checa la placa La placa 55 55 Que mas? Que mas? Ya, ahi la otra placa Vemos La placa Ya esta ya La placa Oye mira 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 Tiene la piedra Baja mi cabeza Oye Que te salde ahí Que no es si Oye Esto piensas chiquita Ya Ya vemos Ya vemos al sujeto de la moto Ya vemos al sujeto de la moto De fuego parece Y piedras Y piedras Vete que no siguen 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 A la policía Os vamos saliendo para abajo Para abajo Para Bolívar de mayo, de mayo, de mayo 2 de mayo, 2 de mayo ay tío pero están todos ahí, están todos cerrados, tiene que cerrar es un huevo se deja ganar vete, 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 vete soy patrón, soy patrón, no va a quedar no, mete el rompemueve, qué va a matar a la gente yo con carro se deja ganar toque el clapso, que toque el clapso no es que no... ya, fula, fula, fula